¡Hola a todos mis chiquis ciudadanos de todo el mundo! ¿Cómo se encuentran? Hoy en Ciencias Naturales Divertidas con la profe Karen en Maestros y Radiando Conocimiento Estamos en modo mundial, por lo cual el día de hoy les traigo un especial de top 5 de películas sobre el fútbol para que no se pierdan la temática de esta pasión futbolera durante todo el mes Así que los invito a que se pongan sus gafas de cine y vengan conmigo a ver este top 5 de películas sobre el fútbol y sus ídolos para que no se pierdan nada de esta pasión y de este espíritu futbolero Top número 5 de este top de películas futboleras es... Sean Eternos Campeones Esta película se encuentra en la plataforma de Netflix y es una película que nos muestra cómo fue la lucha de Lionel Messi y la selección de Argentina para romper una racha de 28 años sin ningún título Por lo cual es un inicio perfecto para este top de películas futboleras en este caso el top 5 para que comiencen con esta maratón Top número 4 de estas películas futboleras es... Becoming Champions A través de diversos episodios en los que veremos la historia de los atletas y los países que consagraron campeones en la Champions League Top número 3 de estas pelifútbol es... En esta gran película nos cuentan la vida de este gran futbolista su trayectoria en el fútbol y cómo se logró también héroe de su país Este es el top número 3 imperdible que debes ver en familia para que conozcas sobre uno de los jugadores más importantes a nivel de la historia y mundial Top número 2 de este top 5 de películas futboleras es... Ronaldo En el cual nos cuentan la vida de este jugador portugués Cristiano Ronaldo llamado En el fútbol y en el que nos muestran cómo es su vida y cómo llegó al estrellato y cómo lidia con la fama Por lo cual esta es una de las películas imperdibles en este maratón de películas futboleras Y finalmente el top número 1 imperdible en este maratón futbolero es... Match Day Incide FC Barcelona En el que nos cuentan cómo es la trayectoria y el desarrollo dentro y fuera de uno de los clubes más importantes y populares a nivel mundial de fútbol En este caso el Barcelona En este podremos conocer unos apartados nunca vistos dentro y fuera de la cancha Ciudadanos, ¿cómo les pareció este top número 5 de películas futboleras? Espero que no se pierdan ninguna y que hagan un maratón en familia sobre todas estas películas Para que sigan despertando esa pasión y espíritu futbolero en esta edición de Contenido en Maestros Irradiando Conocimiento del Mundial Qatar 2022 Espero les haya gustado mucho mis chiquis ideas Nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Chao!